Muy buenos a todos y bienvenidos al canal, bienvenidos a un episodio más de este Arcanium. Vamos a comenzar otra partida, vamos a hacer la build que os estuve comentando en vídeos anteriores, la build de esbirros, a ver cómo funciona, y para ello vamos a llevar a dos personajes en concreto, uno de ellos va a ser Carrion, del que vamos a beneficiarnos de su ultimate, que se basa en el número de esbirros que hayan muerto para hacerse cada vez más fuerte. Vamos a llevar también por supuesto a Angor, como nuestro healer central, y como tercer personaje vamos a llevar a Ragnarok, que es otro personaje también que se basa en esbirros, y que bueno, como estáis viendo, le he subido ya un poco el nivel, he estado jugando un poco por mi cuenta con él, porque lo que quería era usar un ultimate que tiene una suprema, que desbloquea a nivel 5, concretamente esta de aquí, el ejército reptariano. Pensaba que esta era la ultimate que tenía de base, porque esta es la ultimate que tenía cuando estaba en Early Access, este personaje que ya lo probamos en su día, hacía tiempo, y bueno, lo han pasado a nivel 5, así que bueno, pues como digo, he estado jugando una partida por mi cuenta, en un nivel más sencillo, hasta que he conseguido este nivel concretamente, y ya pues he terminado la partida, y tenemos esta desbloqueada del ejército reptariano. Esto lo que hace es que invoca engendro reptariano en una zona, es decir, si lo ponemos en el centro de este personaje, va a hacer que en área, en las tres líneas, invoque un 3-6, y si la tenemos mejorada, es un 4-9, lo que va a invocar, ¿vale? Como digo, quiero que sea una partida basada mucho en esbirros, prácticamente casi todo el daño que vamos a hacer, o esa es la idea, va a hacer con los esbirros, así que esta ultimate nos va a venir muy bien. Por cierto, este personaje tiene una pasiva presencia inspiradora, que hace que todos los esbirros que jueguen obtienen conversión. Conversión es que cuando jugamos un esbirro encima de otro, el segundo que jugamos se come al primero, y gana sus atributos. Esto en realidad parece una tontería, pero es muy muy útil. En la partida que he estado probando con él fuera de cámara, si empiezas a tirar esbirros uno encima de otro y te sobreviven, claro, la cosa es que te sobreviven, puedes acabar teniendo al final un bicho con 40 o 50 de daño relativamente fácil, si consigues mantenerlo con vida, como digo, y claro, eso va a ir pegando muchísimo todos los turnos, así que está bastante bien. Por cierto, la partida que he jugado también me ha salido un artefacto, que a ver si no sale también ahora, con este personaje, bueno, se lo puse a él, que hacía que pudiera jugar sus habilidades que no sean a distancia, como si lo fueran, y además en cualquier línea, incluso estando, por ejemplo, a la derecha, la podía jugar en la de la izquierda, cosa que es muy útil para el tema de los esbirros, para poder ponerlo en cualquier línea, a ver si también nos sale ese objeto, para esta partida estaría muy bien. Bueno, respectabilidades ya las iremos viendo ahora cuando nos vayan saliendo, la suprema, como digo, tiene el ejército reptariano, de base también tiene una invocación, bueno, son tres, el engendro reptariano, que es un 3-6 que mejora a un 4-9, y en cuanto a reliquias, tiene destripadora salvaje, inflige daño crítico a los enemigos con debilidad, este personaje también tiene cartas que meten debilidad, de hecho, su ultimate original mete debilidad también, armadura de renegado, reestrebece 4 de salud, cada vez que un esbirro es destruido en tu línea, y la que más me interesa es el trofeo de guerra, que tus esbirros obtienen más 2 más 2, como digo, voy a hacer un intento, a ver si funciona, voy a hacer una build muy, muy basada en temas de esbirros, para lo que vamos a necesitar también, seguramente encontrar alguna tienda de esbirros, para poder hacer eso en condiciones, y poder hacer más daño, bueno, y poder comprar básicamente más esbirros así, vale, pues lo dicho, otro personaje que vamos a llevar, uy, que me he ido, bueno, ya, Angor ya lo conocéis mucho, ya lo hemos usado en muchas partidas, y Carrion, pues lo digo, bueno, tiene el canibalismo, que es travesti de todo ese luz, cada vez que un esbirro es destruido en su línea, y lo que estaba comentando al principio, es que vamos a intentar abusar, en cierto modo, de su ultimate de amalgama grotesca, que es un 5-5, vale 10, que por cada esbirro que haya muerto en el combate, gana más 1, más 2, cuando se invoca, y si lo mejoramos, gana más 2, más 3, es decir, si llenamos la mesa de esbirros, van muriendo una y otra vez, de hecho, cuando jugamos un esbirro sobre el otro, el primero se considera que ha muerto, pues vamos a poder tener una amalgama, o eso quiero pensar, bastante fuerte, y esa es un poco la idea, entre Carrion y Ragnarok, que hagan todo el daño, y que Angor se encargue del tema de las curaciones, como siempre, así que bueno, vamos a darle aquí a jugar, vamos a empezar, vamos a ir al siguiente nivel de dificultad que nos toca, que es el pesadilla, bonificación de experiencia, más 60%, el coste de habilidad suprema del enemigo, se reduce en 1 de furia, uy, eso quiere decir que las habilidades más gordas, lo van a tirar antes, eso puede ser un problema bastante importante, los héroes tienen 20% menos de salud iniciales, eso también es muy chungo, y 25% menos de probabilidad de ver cartas mejoradas, vaya, pues la verdad que, el incremento de dificultad de aquí a aquí, me parece importante, vamos a ver si vamos a poder hacerlo, vale, pues lo dicho, vamos a llevar a Carrion por ejemplo a la izquierda, en el centro a Angor, y a la derecha a, no lo veo, aquí, a Ragnarok, bien, tenemos, Carrion es naturaleza y oscuridad, y Ragnarok también, solo dos naturaleza y oscuridad, y Angor es naturaleza y luz, en principio creo que vamos a estar, otra vez, entre Anador y las tierras abrasadas posiblemente, bueno, podríamos ir en realidad también a Uthir, podríamos estar por cualquier sitio, pero voy a empezar en Anador, porque empezamos con la vida máxima, y además ahora que la tenemos reducida, pues creo que va a ser importante, vale, a ver si podemos, si es que, yo sigo pensando que esto es el mejor bufo del juego, así que vamos a ir aquí, vamos allá, y a ver si podemos irnos relativamente pronto, a otra provincia, bueno, o encontrar alguna tienda de, de vidrio sería importante, entregas prioritarias nos dan, esto no sé lo que es, esta interrogación, pero bueno, es en Anador, espero las 10 casillas en Uthir, y visita una ubicación en las tierras abrasadas, vamos a volver a elegir esta, espero las 20 casillas en las tierras abrasadas, me están haciendo entonces, que vaya para allá, es lo que quieren, el juego me está haciendo que vaya para allá, bueno, vamos a quedarnos así, de momento, vale, esto es lo que tenemos que hacer como, vale, esto es lo que visita las 3 ubicaciones en Anador, ya sabéis que me gusta siempre intentar ir pronto a la batalla de fragmentos, si podemos, aunque estamos aquí un poco rodeados, uff, tenemos que ir a esta punta, para hacer la misión, no me gusta ir tan lejos, quizás entonces, esta misión, a lo mejor pasamos de ella, no sé, ¿qué hacemos? ¿tiramos peoros para arriba? ¿vamos a enfrentarnos nada más a empezar una batalla de élite? es un poco complicado esto, pero bueno, tenemos a Angor, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo que Angor me da seguridad, vale, vamos así, una cosa, la invocación de personajes, la invocación de Carrion es de oscuridad, vale, y la última, creo que también, no estoy seguro, la cosa es que la de Ragnarok es de naturaleza, la que tiene de base, vale, el engendro reptariano, ¿qué quiere decir esto? que voy a cambiar, no, perdón, que lo voy a dejar así, eso es, eso es lo que quería decir, que Ragnarok no va a estar, o voy a intentar que no esté, cuando haya un enemigo de naturaleza delante, vale, vamos allá, ¿para qué usar las patas? cuando se pueden usar las garras, sonríe con crueldad, vale, vamos a ir con cuidado, a ver, voy a intentar que Carrion sea, vaya invocación o vaya también, a temas de chupasangre, que va a ser la idea, porque, eh, quiero que también, los chupasangres también le dan vida a las invocaciones, así que, vale, vamos a poner este aquí, aunque vaya a morir, golpeamos a Ragnarok, metemos aquí un bicho, golpeamos también, aquí piel de zarza a este lado, regeneración a él, y regeneración a Tim, ah no, vale, ya está, vale, pues nada, ahí van pegando a las invocaciones de momento, bueno, esa va a morir, ha durado poco, se ha puesto resistencia, mira, esto mete debilidad, vamos a golpear ahí, aún así lo sigue matando, a la invocación, lamentablemente no hemos podido salvarle, metemos chupasangre, y golpeamos ahí también, vale, ahora vamos a meter aquí más zarzas, y más regeneración ahí, por ejemplo, vale, eso de ir a una batalla de elite al principio, no sé si ha sido buena idea, vamos a ver si lo vamos a apagar, uff, dos de seis en área, lamentablemente no me da para más, vamos a meter veneno, vale, metemos aquí uno de estos, golpeamos ahí, y pronto vamos a tener la ultimate, veneno, veneno, tenemos ya la ultimate con este, vamos a, no, mira, va a tirar veneno este turno, así que voy a esperar al turno siguiente, para tirar la ultimate de Angor, aunque nos están pegando bastante, vale, vamos a tirar la ultimate, ya va a tirar veneno de nuevo, pero bueno, supongo que tenemos que irlo quitando, su pasanga, vale, tenemos la ultimate aquí, eh, tiramos aquí un esbirro, el ejército reptariano, espera, 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 ¿cómo lo hacemos? me interesa, tirar primero la ultimate de este, o no, o al revés, voy a tirar la ultimate de él, golpeo aquí, ahora, contigo, vas a meter tres generaciones a ti mismo, vamos a mover, a este, aquí, vamos a tirar su ultimate, se va, se va a comer el amalgama en principio, eso es, ¿veis? ahora tenemos bastantes esbirros sobre la mesa, tírate tú aquí esto, y, golpea aquí mismo, venga, vale, bien, tenemos un 12-19, un 3-6, y un 6-12 en mesa, ya esto empieza a funcionar un poco, vale, los que tenemos ahora mucho veneno, vale, esto no debería tirarlo, este sí puedo tirarlo, 5 por 3, vale, este va a morir, porque este pega en área mucho, podríamos llegar a matar a ese, a lo mejor sí, ¿no? le metemos chupasang, y hacemos esto, vale, ese muere ya, y ese otro no, tiramos aquí esto, igualmente va a morir, lamentablemente, hostias, el daño es importante, ¿puedo llegar a matar a este? con el veneno, no, espera, no, pero podría hacer así, pegarle de 4, porque ahora mismo lo voy a pegar de 12, vale, vamos a hacer eso, Ragnarok, vente para acá, no, lo he hecho mal, lo he hecho mal, bueno, igualmente lo mato así, ¿no? Uf, lo he hecho mal, porque le quería golpear, y justo he usado la carta para moverme, vale, tira aquí la regeneración, aquí por ejemplo, vale, por lo menos matamos a esos dos, se nota duro, el primer combate este que hemos hecho, vale, tiramos ahora, puedo tirar el ultimate con él, que lo quiero tirar, así que tírate una, ¿quién se va a poner aquí en la pregunta? Posiblemente vaya a acabar este aquí, tiramos ultimate, cámbiate de sitio, y tira aquí el cadáver animado, vale, cámbiate de sitio, y tira esto, para ponerlo encima, efectivamente sobrevive, perfecto, y regenera aquí un poco, vale, podemos tirarlo encima de nuevo, y es ocho, no muere aún, pero por poco, de hecho, bueno, va a morir en realidad, porque voy a hacer así, y ya se muere, vale, a ver, ha costado un poco, pero más o menos, la idea de la build va a ser esta, necesitamos por supuesto más esbirros, está claro, más cuatro de escudo al comienzo de cada turno, más uno de resistencia que a veces cambia de línea, o uno de salud al comienzo de cada turno, creo que cuatro de escudo está bien, cuatro de escudo está bien, se lo voy a poner en principio a Angor, que es el que está en el centro, que es el que le pueden pegar más, y aparte no tiene birros, teletransporte más cuatro de escudo, vale cero, esto no está mal para cambiarnos de sitio y poder invocar, esta me gusta, electrocución o disipación, vale, voy a verme de momento este de aquí, vale, vamos a quitarle una carta a este, vamos a quitarle de momento una dentellada, o un ataque desgarrador de momento, vale, para hacer el mazo más barato, tenemos aquí un evento, vamos al evento a ver qué es, una ardilla corretea árbol abajo, y se planta junto delante de vosotros, olisqueando groseramente vuestras bolsas, poción, dice poción, cosa brillante por poción, brillante, bueno, poción, parece como si quisesse hacer algún tipo de trato, cualquier consumible, dejar que la ardilla escoja una poción a cambio de recompensa, coge de unos tres artefactos aleatorios, pues no tengo ninguna poción, lamentablemente, hemos ido al evento entonces muy pronto, estoy por ir a coger cartas, voy a coger cartas, sí, antes de hacer algún tipo de artefacto, de artefacto, voy a pillar cartas de Angor, para intentar hacer su ultimate pronto, salto, cohete, aplica, vale, no son malas, equipate las tres, tenemos ya lo, vale, tenemos lo ultimate mejorado con lo que acabamos de hacer, vale, bien, 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 a ver si hacemos una batalla de fragmento ahora, vamos a tener ya la primera esencia, voy a hacerla, me arrieco, vale, desbloqueo un fardo de botín, pero tiene agarre de tentáculo, esto es malo, pero bueno, voy a arriesgarme, acabamos de empezar, si la cosa sale mal, a las malas empezamos de nuevo, pero voy a arriesgarme, a ver, naturaleza, que ha metido entonces sitio, ponte así, y este tiene, inflige de daño y aplica arraigo al recibir un golpe, vale, pues vamos así, a ver, tenemos aquí invocación, vale, ah, vale, claro, así también recibe el daño, cierto, mete uno de estos, que va a morir, lamentablemente, mete una dentellada aquí también, le vamos a meter veneno aquí en aeste, supongo, vale, todo el veneno ahí, más que nada porque este es de naturaleza, vale, ya tenemos una agarre de tentáculos he metido, bueno, le metemos debilidad, supongo, dentellada, veneno en área, y más veneno a este, y aquí sacamos otro esbirro, y por lo menos ahora sobrevive, algo es algo, vale, el turno siguiente tenemos ya la ultimate con Angor, y nos van a meter veneno estos dos, o sea, que nos va a venir genial tirarlo ahora, lo bueno es que cuando, cuando los amigos tiran veneno y cosas que no le dan a este, pues se queda aquí, ¿no?, y va pegando más, uh, me van a meter más veneno en área, hostia, no sé si esperarme a tirar la ultimate de entonces, ¿qué hago? ¿me espero a tirar la ultimate? espera, ¿puedo tirar también la ultimate con este ahora, eh?, ¿puedo hacer así? meto una dentellada y tengo para tirar la ultimate con él, voy a meter siete en zona y este voy a meter cinco en zona, creo que voy a esperarme al turno siguiente para tirarla, eh?, haz un tonel aquí mismo, mete aquí tus, los bichos, eso es, te lo he tirado a este primero, ahora que lo estoy pensando, lo tenía que haber tirado de hecho, bueno, golpea y te descarta de esas, vuelve a cambiarte aquí, y regenera a este, que está mal de vida, vale, volto uno siguiente que nos va a meter más veneno, vale, el de la izquierda ha caído, va a salir un bicho aquí de estos, hostia, sí, sí, hemos hecho bien reservárnoslo, hemos hecho bien, ya hemos estado, nos quitamos todo el veneno, no voy a poder matarlo, pero bueno, seis, once, eh?, golpea, ¿lo mato o no?, ah, mira, tengo esto, pues mira, voy a tirar esto aquí, y ahora tiro la amalgama, eso es, tírate esto mismo, eh?, ahora tírate esto aquí supongo, regénérate a ti mismo, tírate esto también, golpea aquí, golpea aquí, tírate esto, vale, ahí vamos, la amalgama está funcionando, y eso que también lo tenemos mejorada, ya la mata al turno siguiente, o sea, ya solo falta el del centro realmente, que va a meter veneno, o sea, que bien, eh?, es lo que digo, si tuviera estilo de poder tirar en cualquier lado, estaría muy bien, pero lamentablemente no lo tengo, vale, tiramos ahí, eh?, no puedo tirarlo de la amalgama ahora, porque, claro, si no, o sea, no puedo tirar eso, porque si no, bueno, la amalgama igualmente, bueno, da igual, no sé si lo hubiera podido, lo malo también de estas cosas, es que no gano nada de furia, el turno que tengo que tirar esas cartas, vale, tiene siete de veneno, eh?, tenemos lo del barril, métele aquí, uf, veneno en área voy a meter ahora, eh?, tenemos última, vale, pues tira la última vez de nuevo, que se vayan ahí bufando los bichos, eh?, tú puedes tirar este, puedes tirar esta, la tiras otra vez, y tú, bueno, haz el salto de barril aquí, supongo, y ahora, mete la extra piel de zarzas, mete regeneración aquí, ah, podemos tirar ultimate, al turno siguiente, de hecho, voy a tirar al turno siguiente, porque así nos quitamos ese veneno, me gusta la idea de los epirros, eh?, a ver, puede que no sea tan rápido como otros personajes, pero está chula la idea, vale, eh?, aquí en realidad puedo tirar, voy a tirar esto aquí, básicamente por ir tirando más, más cartas, ¿no?, muévete aquí, golpea ahí, ah, no puedo moverme, mierda, no puedo moverme, lo he hecho mal, ah, porque claro, él mismo también me te arraigo, no lo había pensado, bueno, da igual, tira, tira aquí esto aunque sea, para ir generando más furia, para poder hacer el ultimate otra vez pronto, vale, ahora va a matar al epirro de aquí, cada vez que les pegamos nos mete arraigo, se me olvidaba, eh, vale, ahora no tengo, no tengo nada, pues, bueno, este sigue todavía arraigado, nada, pega, ah, mira, tenemos la ultimate, vale, pues mira, mete tú la ultimate, no es mala idea, 20-35, y además tiene chupasangre con lo que se va a curar de uno, esto, pues nada, golpea, golpea y golpea, no podemos hacer otra cosa, bueno, me puedo cambiar con este, de hecho a lo mejor lo hago, para poder tirar la ultimate después a lo mejor, mete regeneración a este, y vale, veneno la puedo meter, tengo ultimate, sí, y también la voy a tener con este, creo yo, si me salen las cartas buenas, eh, sí, puedo tenerla, mete veneno en área, va a tirar veneno en área él también, creo que entonces voy a esperarme, vamos a meter aquí esto, vale, tiramos aquí el barril, para movernos, golpeamos, golpeamos, y tiramos la ultimate, y fijaos ya, esto como se va ya, cada vez haciendo más fuerte, 23-38 tenemos, vale, ahora, ahora tiene que venirse hasta el centro, para tirar eso, espera, que podemos aquí, antes de eso, tiramos otro aquí, eso es, vente para acá, tira todo el ultimate, quita todo el veneno a todo el mundo, mete más veneno, tira los arraigos mismos, mete aquí otro de estos, por meter, para que vayan muriendo, vale, no hace falta más esbirros, sin duda, pero bueno, acabamos de empezar, eh, vale, voy a meter veneno de nuevo, tira eso ahí mismo, golpea un poco, pega, tira esto, tira veneno, y tira veneno, vale, ahí le está pegando este duro, 27-25, lo malo es eso, que este es de naturaleza, y él también, por eso está mostrando tanto en matarlo, vale, tira aquí otro engendro, golpea, y ahora te puedes mover, con lo del tonel, ¿no? Muévete aquí, y con él, pegamos, no voy a tirar, bueno, no, es que la amalgama va a ser más débil que ese, creo yo, creo que va a ser más débil que ese, tenemos ultimate también con él, bueno, al turno siguiente la tiramos ya, aunque bueno, yo creo que ya nos va a hacer falta, de hecho, fijaos, sí, tiramos muchísima regeneración, vale, ya se muere, eh, a ver, por curiosidad, bueno, tiro esto, voy a tirar también, bueno, también tiraría esto para matarlo, y a ver la amalgama cómo estaría, 31, 57 estaría la amalgama, bastante bien, vale, finalizamos turno, y muere, a ver, ya digo, no es tan rápida quizás como llevando a Tara, o algún DPS, pero, está funcionando, y eso que todavía no tenemos apenas esbirros en el mazo, prisa quizás, de aquí no me interesa ninguna, realmente, supongo que voy a pillar la de prisa, más que nada para que después sea más fácil que sacaran las otras, desarraigo, aplica 2 de contraataque por cada carta a la mano del objetivo, retención, más 3 de contraataque, no, 18 de daño, cuesta un PA por cada carta que haya descartado este turno, a ver, te la puedes poner, supongo, equipatela, vale, vamos a darle, de momento voy a seguir con la idea de Angor primero, espera, que tenemos aquí algo, vale, sí, tenemos un faro de bote incierto, 8 de escudo, le podríamos haber dado eso al evento de antes, más 1 de contraataque, no, bueno, natural luz, esto sería siempre para Angor, se cumpliría siempre, robo una carta al jugar por primera vez una carta a distancia en un turno, más 1 de potencia al comienzo de cada turno, no sé, no me voy a beneficiar de eso mucho, quizás esto, probar una carta, al jugar una carta a distancia, también lo puedo jugar con Angor, o el contraataque, es que eso, básicamente todo lo que juegue él va a ser naturaleza luz, venga, vamos a ponerle esto a Angor, no es un gran objeto, pero bueno, todo cuenta, ¿no? Vamos a poner, vamos a quitarte un ataque de chupasangre, quizás, ponte esto, vale, tenemos aquí algo más, ah, el objeto, vale, vamos a por la otra batalla de fragmentos, hemos ido bien en realidad, yo creo que podemos hacerla, mira, tenemos ahí otro evento, vale, un santuario, vale, y le damos gigantisco, perfecto, esto es mejor que lo que teníamos antes en realidad, diría yo, naturaleza, luz, vale, estos dos me dan igual, y vale, vamos a, sí, y este pues nada, tenemos que ir matándole, matándole poco a poco, a ver, tenemos aquí esto y esto primero, golpea, y golpea, ah, vale, tiene también lo de arraigo, lo tiene al recibir un golpe, mete esto, mete veneno, me da igual, a este mismo, y reubrecimiento a ti mismo, que te van a pegar, podría haber tirado lo del escudo, ya también Angor, pero bueno, así nos vamos regenerando, ¿no? Voy a meter ahora veneno, vale, tiramos aquí, esto sobrevive, perfecto, eso es importante que vaya sobreviviendo el bicho, proyectil macabro, ¿se lo tiro? son 18 de daño, sí, yo creo que sí, no está mal, y aquí, métele veneno a este, métele curación a este, métele curación a este, y podemos tirar la última, pero voy a esperar el turno siguiente, voy a haber tirado el veneno también, a ese directamente, bueno, la prisa se va, al final del turno, no sé, se va, ha desaparecido, o eso lo ha disipado, no lo sé, vale, ahora voy a meter veneno en área, me puedo aguantar todavía sin tirarlo, ¿no? aunque es verdad que estaría perdiendo 4 de fuerza, 7, ah, lo voy a tirar ya, y voy tirando aquí, cosillas mientras, atacamos otro de estos, golpeamos ahí, vale, esto hace que sobreviva todavía, perfecto, eso es importante, que sobreviva, mete el veneno ahí, estoy parciendo los venenos mal, estoy parciendo los dos, en vez de tirar solo uno solo, pero vale, venga, sí, a ver si al turno siguiente podemos de nuevo volver a ganar la furia, para tirar el ultimate con Angor, estaré bien, según lo que robemos aquí, podemos, vale, vamos a tener ya el ultimate también con este, este, este sí que no va a sobrevivir, tira aquí el ultimate, tira esto aquí ahora, vale, sí que podemos tirar ultimate, perfecto, vale, aquí un bocado, ajá, no muere, no muere, pero por muy poco, a ver si le tiramos el veneno ahí, la zar, vale, ahora sí que muere con el veneno, perfecto, tira las zarzas aquí, y mete la recreación aquí, y ahora tira tu ultimate, y nos limpiamos todo el veneno, para volver a meter veneno, eso sí es verdad, supa sangre, tenemos también la ultimate, la tiro, o la, me gustaría tirar en el centro, pero bueno, si la tiro aquí, ya nos cargamos a ese, perfecto, sí, no está mal, vale, pues vamos, nos quedamos solos con la araña del centro, mira, va a salir aquí un bicho, pues mira, a lo mejor con la amalgama, podemos hacerle buen daño, pero no va a ser suficiente, bueno, tenemos esto también, cuesta uno menos, por cada carta que haya descartado este turno, vale, puedo pegar así entonces, me descarto esta, y ahora debería costar dos, seguimos sin matarlo, de momento, pero es que no puedo, a ver, puedo mover mucho hacia allí, pero, no va a ser suficiente, bueno, pues nada, no lo matamos, bueno, le mete el veneno también, tengo un salto cohete, voy a tirar un salto cohete aquí, el problema es que no puedo venirme aquí, yo tampoco, ahora si puedo moverme, pero claro, ya voy tarde, no hago el salto cohete de nuevo, que tiene algo de escudo, al menos, y tiene espinas, para aprovechar esas espinas, tengo mucho veneno, y va a meter de nuevo veneno en área, bueno, este turno en realidad podría, tranquilamente, venirme aquí, tirar aquí una cosa de estas, Ragnarok, tira otra encima, vale, al turno siguiente tiramos la ultimate, vale, veneno, ultimate, regeneración, bueno, al que sea, vamos a darle, bueno, más veneno, mejor, vale, tenemos otra amalgama, la voy a tirar aquí, es otro cadáver animado, para que la amalgama se vaya haciendo más fuerte, este también podríamos llegar a, ah, no podemos, bueno, podemos tirar ultimate, pero claro, no me pongo en el centro, así que no me interesa, al turno siguiente, aunque bueno, hubiera, hubiera hecho que este sobreviviese, en realidad, es pero lo suyo, es tirar ultimate primero contigo, si tiro ultimate primero contigo, descarta esta, vale, hacemos ahora aquí un salto de cohete aquí, tiramos la amalgama aquí, perfecto, golpeamos otra vez, hacemos ahora contigo un salto aquí también, tiramos tu ultimate, tiramos aquí otra vez, otro bicho, perfecto, veneno, veneno, y eso aquí mismo, 25-45 tenemos ahí ya, golpeando, lo malo es eso, que es de naturaleza, eso es la pega, a lo mejor debería haber dejado la amalgama, vale, eh, golpea con esto, mete veneno, que he hecho, voy a tirar eso, no sé que he tirado, me puedo mover con este, va a meter veneno en área, vale, mueve de aquí, y al turno así de tiramos el ultimate con él, claro, es que le está pegando solo de 14, por aquello de que es de naturaleza, y otro bicho aquí, este mismo, ah, me lo he hecho mal, tendría que haberme descartado de la otra, eh, no puedo moverme contigo, bueno, pues tira otro de estos, vale, tenemos el ultimate para el turno siguiente con Ragnarok, me debería poner el centro con él, eh, vale, ponte en el centro, sí, así mismo, tira el ultimate, tira aquí esto ahora, tira veneno ahí, tira regeneración, da igual, tengo también el ultimate con este, pero claro, ahora ya no, o sí, a ver, es que es verdad que, le voy a hacer más daño con él, ah, bueno, pero no puedo moverme, le voy a hacer más daño con la amalgama, porque se come el daño completo, de hecho, mira, puedo hacer otra aquí, para que muera, otro más también para que muera, cámbete de sitio, vale, y ahora lo matamos con la amalgama, perfecto, vale, pues ya está, ahí vamos, en base, el mazo de esbirros, sin muchos esbirros de momento, vale, este lo quería, también quiero esta, los quiero todos, bueno, esta no, me voy a llevar de momento esta, porque por lo menos con él ya tengo algo, Crisálida aplica 7 regeneración y 2 deprisa, no está mal, añade 2 cartas de fuego Fat Wall, de naturaleza, más 4 cuando ataque, nada, me voy a llevar la Crisálida, que de hecho, ¿cuántas cartas le quedan a Angor? digo, sí, Angor, para tener un santuario, para tener ya, le falta una solo, una carta solo, y tenemos ya la, que rápido hemos conseguido, todas las cartas con él, uy, esto viene, puede venir muy bien, de hecho, lo voy a pillar, añade una carta de golpe, al montón de robar a todos las, para eso no está mal, aumenta en 20% la ganancia de oro, me parece interesante, pero tener un soldado de Iluna, al principio, me parece genial, va con la idea, que tenemos del mazo precisamente, vamos aquí al, al evento ahora, que esto es gratis, algo huele que alimenta, encontréis un rollizo jabalí berrugoso, con un delantal de volantes, removiendo el estofado, en una olla sobre el fuego, explica que es un cocinerón ambulante, y que le encantaría donar, algo de comida a los héroes de Arzu, vale, nos curamos, estamos a tope de vida, vamos a hacer la otra batalla de fragmento, creo que no es mala idea, me gustaría encontrar la tienda de, si voy a hacerlo ya, quiero encontrar una tienda de esbirros, fardo de botín, pero vale, mete esto, vale, esta vez es de luz, o sea, es de arcano, vamos a poder matarlo antes, este es de naturaleza, vale, estamos bien así entonces, no, si, nueve de escudo, comienzo de cada turno, bien, me parece bien, empezamos con los soldados de luna, perfecto, todos van a morir, a no ser que consiga, tirarle encima a alguno, uff, 18 de daño, pues, por mucho que tire alguno encima, va a morir igualmente, madre mía, voy a meter este, básicamente para que sigan saliendo más esbirros, y le voy a poner escudo a este, por ejemplo, que antes no usé la poción, vaya, primer turno, bueno, también es que este pega nueve en área, nada más empezar, vaya, han empezado duro, han empezado duro, vale, tenemos aquí ahora esto, metemos ahí uno, que va a morir también, veneno en área, vamos a meter veneno, no sé dónde, metemos esto, un esbirro, sí, un esbirro, porque además este va a meter veneno, ahora no va, no va, no va, no va a matarle, quiero decir, salto, cohete, vamos a meter, bueno, voy a, de momento no me voy a mover, voy a tirarlo aquí mismo, 7 regeneración y 2 deprisa, tíratelo a ti mismo, tiramos ultimate, no, este va a meter veneno, voy a esperar el turno siguiente para tirar el ultimate, nada más empezar lo tiro, lo malo es que este ha caído, el esbirro, veneno en área, pero bueno, lo voy a tirar ya, sí, tiramos aquí la defensa, metemos veneno aquí, por ejemplo, y regeneración aquí, tenemos ultimate, espérate, muévete aquí, supongo, tira tu ultimate, bueno, espera, tú tienes algo que tirar, si tiras esto antes, tira tu ultimate ahora, vale, y tiramos todo esto, supongo, que remedio, vale, el turno siguiente tengo la amalgama también, sé que tengo un 9-13 aquí, pensaba un poco mal perder el 9-13, pero, sí, porque es de naturaleza, sí, sí, aquí tengo que tirar la amalgama, de hecho, tira primero incluso, a ver, tira esto primero, espera, esto, tira ahora esto también, para que muera el otro, tiramos ahora la ultimate de la amalgama, ahí estamos, 21-37, mete el otro hoste ahí, este va a morir, lamentablemente, me voy a cambiar aquí, porque así voy a poder con este, tirar la ultimate y quitarnos el veneno, vale, vale, la araña de la derecha va a morir al turno siguiente, eso es, está muerta, metemos aquí otro esbirro, golpeamos, tiramos esto, veneno en área, voy a meter regeneración aquí, y este de momento, bueno, golpea, y golpea a su mismo, de igual, para la cosa es que la, la amalgama se lo cargue, uf, este tren está pegando mucho, uy, no tengo nada para protegerle, no tengo nada, me voy moviendo, para allá, quizá, porque es que en este turno no tengo nada, no sé si tirarle, directamente esto, aquí le hacemos un buen daño, o no, seguimos fortaleciendo, es que puedo tirar las dos cosas, voy a tirar aquí el chupasangre mismo, y ahora tiro, tiro aquí el cadáver animado, venga así, tiro todo el veneno aquí, métete las zarzas, y tú, gasta todo esto, claro, es que este, cada vez que te cae en área, nos mete, en el mazo mierda de esas, tenemos la última de este, en breve, no voy a poder tirarlo ahora, porque he puesto uno menos, porque he puesto uno menos, ah, he descartado una carta, no me he descartado una carta, este turno, no sé muy bien cómo, pero bueno, vale, golpea aquí, tenemos la ultimate ya, que la vamos a tirar, aquí mismo, creo yo, o nos cargamos al de la izquierda, creo que me quiero cargar al de la izquierda, vale, se muere, perfecto, tírate todo esto ya, quítatelo de en medio, lo suyo sería, bueno, tira regeneración aquí, tenemos también ultimate, tírala también, ya sé, tiene más regeneración aquí, muévete, golpea, saca un bicho, tenemos ultimate también, bueno, sí, sí, tírala, tírala, porque claro, se come la amalgama, cierto, bien, nos lo va a matar, ya no, hostias, que malas cartas, toda esta gente, han sacado todo de, de mierda, que hecho, ha aplicado veneno, mierda, quería tirar el salto, cohetes, lo que quería hacer, vale, pues veneno hay al menos, vale, sigo todavía con vida, por poco, esta vez no vamos a poder salvarle ya, ya se va a morir, madre mía, cuántos tíacos nos está metiendo, qué barbaridad, voy a tirar el ultimate también ya, pues nada, seguimos tirando mierdas de estas, todas las que nos está metiendo, el maldito carros que hace ataques en área, ataques múltiples también, cuando hace eso, nos llena el mazo al completo, nada, seguimos con, sin nada, meto veneno, mmm, vente aquí, golpea, tenemos un ultimate con ese, pero ahora no puedo tirarlo, a ver, puedo tirarlo, pero no quiero, la quiero tirar en el centro, bueno, me hubiera valido también, lo tendría que haber tirado, porque el de aquí ya no hace nada, bueno, si es para proteger con ataque, en arear por ejemplo, me está protegiendo, pero si, la debería haber tirado antes, bueno, tira aquí esto, tíralo de nuevo, muévete Ragnor aquí, tira tu ultimate, tira aquí de nuevo esta, y te viene esto aquí al centro, madre mía, puedo tirar, puedo tirar ultimate ya, sí, tírala, madre mía, que derrobo, por el tema de las prisas, ¿no? no está mal tampoco lo de la prisa, en realidad, vale, ya se muere por fin, no, todavía no se muere, bueno, sí, sí se muere, le puedo meter esto, tira aquí tu ultimate, si quieres, y si, ya que estamos tan bien, ponlo todavía más fuerte, un 42-77, hemos acabado teniendo en el centro, vale, artefacto, me voy a llevar este, pero yo digo que tampoco me interesa, mordisco voraz, inflige 6 daños, más 0, más X el esbirro de turlina, siendo X el parólogo equivalente al daño infligido, no está mal, este me lo voy a llevar supongo, ¿no? Uy, este también está muy bien, 4-1-1-2 en zona, esto también es muy bueno, pero como estamos yendo a esbirros, voy a, voy a pillarme este, me lo equipo, y me lo cambio directamente por, uy, espérate, eh, ¿qué hago? le voy dando más energía, por ejemplo, a este, a este, paro de botín, a ver qué nos dan, 4 de combustión, barril de pólvora, aplico uno de venero, cuando un amigo te golpea, más 2 de potencia, esto no me vale para nada, llévate esto de momento, que se lo equipe quien sea, da igual, vale, y la carta de, he pillado una carta de Ragnarok, ¿no? por disco voraz, quita entonces una dentellada, por ejemplo, vale, pues a ver, ¿qué hacemos ahora? estamos en amenaza, 5, me da tiempo a llegar, 6, 7, 8, y 9, vientos arcanos, y si pasión, puedo leer, esto nos viene mal, en realidad a nosotros, pero puedo hacer, o sea, 6, 7, 8, 9, podría llegar aquí, en principio, a no ser que haya algo aquí, que me impida, avanzar, vamos para acá, venga, un santuario ahí, si también me interesaría ir, vale, vamos bien, así necesito la tienda de birros, tengo que encontrarla, vale, vamos a poner el veneno en área, perfecto, voy a matar a este, básicamente para que vayan muriendo esbirros, y combustión, pues yo que sé, tira solo a este mismo, que es el que más tiempo vamos a tardar en matarlo, creo yo, vale, tenemos esto, con esto anterior le damos más 6 de vida, perdón, ah, vale, que tenía escudo, vale, tenía escudo, por eso no lo hemos hecho tanto, sí, 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 regenera aquí, ponte esto, tira la última ya, parece bien, vamos bien, este combate es mucho más sencillo que los de fragmento, se nota, tenemos ya aquí un 15-14, que va a morir ahora, según dice, vale, podemos tirar ultimate, mira, vente para acá, o sea, haz eso, no lo matas, bueno, ahora sí, tira aquí la ultimate, ah, lo hubieran matado igualmente con la ultimate, de verdad, soy tonto, bueno, cárgate a este ya si quieres también, directamente, tira aquí regeneración, da igual ya, y ahora, al turno siguiente podemos sacar la amalgama, te ha puesto resistencia, sí, pero, dime tú que haces contra un, bueno, espera, todavía podemos estar más fuerte, contra un 18-31, pues nada, ¿qué vas a hacer? morir, bien, bien, supresión del dolor, me lo podría pillar, pues coge una carta a tu montón de descarte, y añádela a tu mano, exhumación, hombre, para buscar, más esbirros puede estar bien, inflige 8 de daño, 11 de daño, y aplica ceguera, con combo, voy a llevar esta, creo, voy a llevar esta, se lo voy a poner a, no lo sé, a ver, puedo hacer alguna, puedo hacer la mejora del ultimate ya con alguno, con este en realidad podría, si le meto las 3 a él, podría, a veces me faltaría todavía otra más, vale, porque lo tenga de momento Carrion, aunque Carrion me interesa que saque muchos esbirros, Carrion me interesa que saque muchos esbirros, a lo mejor no es la idea de meterle tantas cartas a él, porque si no va a tener menos esbirros, sí, 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 nada, vamos a dárselo, perdón, Carrion, quería decir Ragnarok, vamos a darse entonces de momento a Carrion, le quitamos un ataque chupasangres, vale, quiero el santuario, pero quiero hacer primero, si puedo, mira, otro evento, quiero hacer primero lo otro, aparte el evento nos va a revelar otras dos cartas, aquí estoy buscando la tienda de esbirros, es que no sé si hay una por zona, pero la necesito para esta build, vale, sobrevive, perfecto, metemos ahí veneno y un poco de regeneración, el efecto de las cartas cuando le pegan, está chulo, las animaciones, vale, ahora no tiene escudo, por lo que si le pego, ah, lo he hecho mal, me he quedado con este naturaleza, bueno, este va a ganar, eso es, gana seis de armadura, he puesto el de naturaleza ahí cuando no debería, vale, no me había fijado que es la araña, era verde, para el turno siguiente tenemos ya también ultimate, con este, bueno, con todo el mundo en realidad, venenos a todos, me quiero poner contigo en el centro, este va a morir, pero es que van a pegar de mucho, a ver, vale, así ya sobrevive, así, haz el salto de cohete, bueno, mete más veneno aquí, haz el salto de cohete para acá, tira ultimate aquí, bien, sobrevive, perfecto, perfecto, ese se muere, no, todavía no está muerto, no, sí, sí está muerto, sí está muerto, vale, pues bastante bien entonces, bastante bien, la arañita ya aguantando porque es de naturaleza, si no, aunque yo creo que está muerta, ¿no?, le faltan siete de vida, sí, vale, pues ya está, finalizamos, pero es virracaba el combate, hombre, los combates normales se nota, es la dificultad, respecto a los otros, hombre, la floración salvaje es muy buena, añade tres cartas de retoño, esto es la que da furia, también es muy buena esa, hostia, solo las dos muy buenas, y explosión implica, y fijo, uno daño, este no está mal del todo, pero no, el floración salvaje o esto, el retoño, es que las dos de furia, y además esto mejorada, son tres de furia, que nos va a hacer tirar el ultimate muy frecuentemente, este de hecho se lo puedo tirar a quien sea, o sea, puedo hacer también por ejemplo que este tenga más veces la amalgama, o Ragnar, o que tenga más veces la invocación de bichos, voy a llevar la siembra, sí, aparte creo que le faltaba una carta a él, ¿verdad?, para, efectivamente, vale, está ya a tope, habría que mejorarla, vamos al evento, bien, la tienda de esbirros, perfecto, mejora una habilidad de mi elección, transmutar una habilidad, no, vamos a mejorar, de hecho creo que voy a mejorar la que acabo de pillar, en la siembra, vale, perfecto, estamos a siete, a ver, quiero ir a la tienda de esbirros, pero, y aquí, pero antes voy a hacer la batalla de fragmentos, antes de que se complique más, los vientos arcanos puede ser un problema también, pueden ser un problema, vale, verde a la derecha, vale, estamos bien entonces, nos van a estar disipando, por lo que la regeneración también, es al principio del turno, ¿no?, al comienzo de cada turno, sí, el veneno tampoco va a hacer mucho, la verdad, pero bueno, sacamos aquí un esbirro, vale, con eso sobrevive, vamos a meter directamente aquí una hostia importante, y combustión, vamos a metérsela a este tío también, ah, tenemos también aquí otra dentellada más, bien, pues ahí vamos, tenemos otra dentellada, mierda, no lo he tirado, mierda, he pasado el turno muy rápido, vale, sí, se quita todo lo que teníamos, eso sobrevive de nuevo, es que lo del más 2, más 2, el artefacto que tiene es muy bueno, este bicho va a morir lamentablemente, pero bueno, ahí se lleva un golpecillo, no podemos tirar, bueno, espérate, sí, sí podemos tirar ultimate, tenemos siembra, me la voy a poner de momento a mí mismo, o sea, a Angor quiero decir, la debilidad creo que no afecta a los espirros, bueno, ese espirro ha muerto en concretamente, pero creo que no les afecta, ahora tenemos para tirarla de nuevo prácticamente, claro, en realidad lo de la, lo de la prisa en realidad es lo que lo estoy pensando, no es malo del todo, o sea, es bastante interesante, 3 veces por turno, está bastante bien, muere, ¿por qué muere? ah, por el golpe de este, pero bueno, me da igual que muera en principio, voy a hacer un barril, vale, tira esto aquí, tira ultimate, más furia todavía, haz un, aquí, tira aquí esto primero, o sea, esto, perdón, el cadáver, tira aquí el cadáver, vale, tira ahora esto, vale, tira tu ultimate ahora, mordisco voraz, perfecto, este va a morir, este sí que va a morir, pero bueno, bien en general, ¿no? va a ser un escurridizo de aquí, escurridizo que no voy a poder matar, aunque quiera, eso sí que es verdad, bueno, espera, 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 si me muevo con este, puedo incluso hacer así, descartarme de esta carta, le meto ahora con esto, tengo también el ultimate, la amalgama cuánto va a ser, 17-21, va a ser menos, no, mierda, mierda, lo he matado, estaba pensando, voy a matar ese, ese me lo quito de en medio ya, y, ah, mierda, lo he hecho mal, 4 daños, robo una carta, no está mal, uh, más 3, más 3 es un esbirro, eh, este también está bien, grito de guerra, más 3, más 3 es un esbirro, está bien, lo voy a llevar, lo equipamos, y, pero voy a seguir quitando cosas, porque si hasta que no tengas más esbirros, quítate una dentellada, quítate de momento con 9 cartas, vale, vamos a ir aquí a la batalla de fragmentos, ah, estamos a 7, he contado mal, o sea, puedo ir entonces a un sitio, puedo ir primero a comprar esbirros, sería el 8, este sería el 9, vamos a comprar esbirros, claro, nos dan uno gratis, este está muy bien, este de hecho me lo dieron en la otra partida, el recluta Wakai, porque lo puedes jugar dos veces, y claro, con este pues se va sumando, ¿no? y este, este también está bien, en realidad, mete el daño, pero me voy a llevar el del eco, y ahora vamos a comprar aquí cosillas, ¿no? este es buenísimo, traque enfundido, fijaos en este, aturdimiento hacia adelante, esto es buenísimo, este me lo llevo seguro, otro recluta Wakai, impulsa prícono de fuerza, el aliado de atrás, esto no me interesa tanto, el de meter daño también es interesante, me voy a dejar aquí todo el dinero, ¿puedo comprarme las dos cosas? sí, ¿verdad? este no, este no me interesa tanto, bueno, es un 10-5, no está mal, ¿eh? me llevo las dos, vale, perfecto, me he quedado con 12 de dinero, y ahora sí, Rernar, ahora sí te voy a meter a ti cartas, métete, todos estos, este es buenísimo, yo digo que este, en la otra partida, tenía un artefacto que me dejaba jugar cartas en cualquier línea, y claro, esto era buenísimo, porque podía estunear donde yo quisiera, está genial, vale, voy a meterme una carta más, aunque no me interesa en principio, pero básicamente por tener la última mejor, o sea, porque cueste uno menos la última, vale, va la cosa bien, va la cosa bien, quiero el santuario, pero antes vamos a ir a la batalla fragmento, estando en 9 de amenaza, oráculo, pero inmunidad de ventajas leves, vale, me da un poco igual, no le vamos a hacer nada con veneno, pero, no vamos a ir a un oráculo en principio, vale, luz y luz, este 50% del daño directo recibido, vale, venga, sí, este bosque no estaría a salvo, los ojos de mi madre siempre vigilan, vale, la siembra, me la sigo tirando a mí, no, venga, voy a tirar a mí, vale, puedo tirar esto, espera, puedo tirar doblemente esto ahora, aquí, fijaos, un 20-23 acabamos de hacer, me he comido el daño, bueno, vamos a meter veneno aquí, más veneno aquí, vamos a poner el escudo aquí, vamos a poner también convulsión aquí, que esta parte de momento está mejor, ya digo que Ragnarok me parece muy bueno también, personaje muy chulo con eso de ir subiendo, ir bufando el espirón, mira, mira, el stun, toma, estuneado, tenemos ulti, tenemos ultimate, vale, tira entonces aquí esto primero, golpea, nos hemos comido un poco de daño, tírate el retoño, tírate ya también la ultimate aquí a tope, tira más retoño, no sé si quedarme la de la prisa, me está gustando, sobre todo con el retoño va muy bien, porque lo juegas y vuelves a robar cartas, cosa que está genial, a ver, ¿quién se va a quedar en el centro? tú en realidad, no te vas a quedar en el centro, así que ponte la piel a él, mira, tenemos incluso lo del cohete, vale, regenera ahí, regenera aquí, ah, también tenemos esto en realidad, tenemos otra ultimate, pues tírala ya, madre mía, qué burrada, tira, bueno, tira el cohete aquí mismo, vale, tira esto aquí, tira ahora tu ultimate aquí, perfecto, vale, y este está estuneado con lo que lo mata al turno siguiente, al 34-46, aquí ha muerto el bicho, lamentablemente, lo suyo sería tirar la de este, si podemos, esto tiene que ser un esbirro en su línea, ¿verdad? no, esto es cualquiera, espera, esto lo puedo jugar sobre, espera un momento, me está diciendo que los esbirros se pueden jugar también en la línea de al lado, en la partida anterior, estuve todo el tiempo jugándolo en mi línea hasta que me dieron ese objeto, ¿en serio me está diciendo que puedo hacer esto? pues me acabo de enterar ahora, gente, pensaba que el esbirro siempre se tenía que jugar en tu línea, lo búfalo, pasa que, bueno, lo puedo reducir, ah no, claro, este es muy una de las ventajas, retoño, ese está muerto ya, muévete supongo, mete veneno en área, mete veneno a este, y tira ultimate, madre mía la cantidad de regeneración que tenemos, ah, no he tirado, no he tirado el proyectil, bueno, se me queda, espera, se me queda, no he entendido por qué se me ha quedado esto en la mano, cuidado que esto devuelve el 50% del primer daño recibido, cuidado, que ya me estaba viendo tirando esto, tenemos ultimate, mete esto, descarta esto, y eso le vale cero, perfecto, ya nos ha devuelto el daño, ¿no? sí, por lo que está, ¿no está muerta? no está muerta aún, ahora sí, ya está muerta, tiene ultimate, vale, vamos a hacer una cosa, tira regeneración, o sea, tú te vas a quitar de en medio, y el que se va a quedar en el centro va a ser él en realidad, ¿eh? bueno, mira, vente tú aquí, tira tú la ultimate aquí, ni tan mal, un BT35, esto es de oscuridad, cámbiate tú de sitio, tira ahora, dos veces esta, o este, que también hace daño cuando muere, voy a tirar este, vale, no me hacía falta girarme, es verdad, irme hacia allí, no me acordaba, cierto, eso no hace nada, pero bueno, cierto, es cierto, que puedo tirar los esbirros a la fila de al lado, pues eso es interesante, ya digo que no lo sabía, de hecho, su ultimate también la puedo tirar a la fila de al lado, hostia, eso no lo sé, golpea, podemos verlo ahora, no, la última solo me deja tirarla a mi fila, mira, y además, este ahora como, como al morir hace daño, pues también va a hacer daño a todo el mundo, o sea, que es genial, tirar eso, da igual, no voy a matarlo, lamentablemente, vamos a movernos aquí, tirar regeneración, voy a hacer, tenés cuerpo de los esbirros, ah, tenemos todavía, espera, que tenemos todavía aquí otro para tirar, vale, y ya con 39, ah, es de, ah, sí, claro, de luz, él es de luz, pues ya está, estamos fuera, oye, me está gustando bastante, eh, la verdad, el mazo, otra batalla de fragmentos, perfecto, eh, con estos dos tengo lo que quiero, no, con este he querido otra cosa, con este he querido otra cosa, que no me la han dado, me voy a llevar, me voy a llevar esta, pero sinceramente, no sé si me está gustando la de la prisa más, sobre todo con lo del retoño ese, porque eso me lo tiro y voy generando todavía más, eh, furia, me parece, creo que me lo voy a quedar, la otra, ritos de luz, han llegado dos cartas de fuego fatuo, uh, regeneración, esto está muy bien, también está bien, retención, más cuatro de contraataque, cuatro contraataque adicional, y purificación, aplica siete de regeneración y purificación, no, llave ritos de luz, que además está mejorado, voy a darle el maná, a ver, los héroes, quiero seguir dando ángul, sinceramente, pero voy a dárselo también a él, para que todo el mundo tengamos a ver lo mismo, oráculo, mejoramos dos cartas, aleatorias, vale, esa está bien, y un barrido impío, bueno, no sé si las seguiré usando más adelante, pero bueno, de momento las estoy usando, está aquí el mejorado, vale, contigo, quítate una de veneno, posiblemente, que no estamos usando el veneno para nada, y ponte los ritos de luz, vale, pues vamos bastante bien, tenemos que ir aquí, la tienda de pirros, seguramente, una vez que tenga más dinero, a lo mejor vuelva a ella, y vuelva a hacer un re-roll, para que me salgan más cartas, pero bueno, ahora mismo estamos en el punto, en el que vamos a pasar de dificultad, así que lo suyo es ahora hacer cosas más básicas, por ejemplo, podemos hacer este ataque, este combate de aquí, podemos hacer después el santuario, y venimos aquí, ¿qué nos da? eso nos daba para mejorar, no, estamos empezando esta quest, vale, es empezando, después tenemos que ir a más sitios, creo que esta de aquí, de ir a la otra punta de tierras abrasadas, no la vamos a hacer, de momento no lo voy a usar, me ha gustado el familiar turídico, la verdad, creo que esa no vamos a hacerla, y la otra de, ¿cuál era? de explorar 20 casillas en tierras abrasadas, me temo que tampoco, me temo que tampoco, porque es que me tengo que ir ya a las tierras abrasadas, y los fragmentos están bastante lejos, bueno, están cerca de la capital, que eso está bien, pero tengo que avanzar todo esto, para llegar al fragmento, ya como sea esto, lo voy a hacer seguro lo siguiente, tenemos aquí también fragmentos bastante cercanos, lo que pasa que aquí, esto era luz, fuego, y oscuridad, bueno, no está mal, no está mal, porque las criaturas de este, bueno, las criaturas de este, ya ahora son de muchos tipos, bueno, de hecho, he pillado los tres de fuego, sin darme cuenta, bueno, pues tenemos dos reclutas, ah, esta también es de fuego, las cuatro que he comprado, las que me han dado, son las cuatro de fuego, sí, pues entonces a lo mejor, lo vamos a pasar un poco por un usir, creo que voy a no ir a usir, entonces, aunque tenga los fragmentos aquí cerca, en anador no queda ninguno, lo hemos limpiado de fragmentos, vale, tenemos el santuario, vale, y también tenemos aquí, un evento que podríamos hacer, si hacemos este combate, pues nada gente, lo dicho, vamos a dejar de momento este vídeo por aquí, me está gustando, sinceramente mucho, la idea de los esbiros, está funcionando bastante bien, pensaba que iba a ser más complicado, pero más o menos, lo estamos haciendo en condiciones, sobre todo ahora, que hemos podido venir aquí, comprar bastantes esbiros, que ya digo, que no descarto ir de nuevo otra vez, cuando podamos, y tengamos oro, para hacer un re-roll y comprar, aún más esbiros, que va a ser interesante, quiero intentar que el mazo de Ragnarok, si no sea 100% esbiros, o sea, que tenga todos los esbiros que pueda, básicamente eso, para irlos tirando uno encima de otro continuamente, va a ser la idea, yo creo que si, hombre, el grito de guerra me lo puedo quedar, eso sí, el tonel también es interesante para moverme, pero todo el resto de cosas, las entidades y demás, las quiero acabar soltando, para meter esbiros sobre todo, pues nada gente, lo dicho, dejo el vídeo por aquí, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo, espero que os haya gustado este vídeo, espero veros en futuros episodios, de este Arcanium, hasta luego gente, y hasta luego gente,